Año Todavía no eres mi novia y me has puesto a caminar descalzo sobre piedra O al romántico en plena luna llena esperando un lucero fugaz para así desear Todavía no eres mi novia y me has puesto a mirar a las estrellas O al romántico en plena noche buena esperando un lucero fugaz para así desear Hay que tú estés, que tú estés conmigo amor Hay que yo esté dentro de tu corazón Y darte el alma sinceramente a cada momento amor Darte la vida tan diferente Tu dueño es el corazón y que no es el auror Sin que sea una ilusión juntito a las estrellas Tintilante de emoción Y darte el alma sinceramente a cada momento amor Darte la vida tan diferente Tu dueño es el corazón Ay mi vida Música 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 Sabrosura Cuando seas mi novia ocurrirá la maravilla Más perfecta en mi guaguira y en sus desiertos de arena Llegarán las cuatro estaciones para vernos a un mar Música Cuando seas mi novia Cuando seas mi novia me amarás cuando llegue la primavera Me desearás cuando el invierno nos congela Me amarás tanto en verano que en otoño que ha de faltar Ay tanto así que abrirás tu corazón Música Ay para mi Música Si te nace la intención de darte el alma sinceramente A cada momento amor Darte la vida tan diferente Tu dueño es el corazón y que no es el auror Sin que sea una ilusión juntito a las estrellas Titilante de emoción Titilante de emoción Y darte el alma sinceramente A cada momento amor Darte la vida tan diferente Tu dueño es el corazón Oh 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 Gracias.